Hay un hombre que no quiere que su hijo aprenda malas palabras, y en el barrio que él vive mientan muchas malas palabras, muchas malas palabras. El hombre decide mudarse a otro barrio, que no mientan malas palabras, pero él no sabe que ahí no es malas palabras que se escucha. Está bien, el hombre se muda. Al tiempo del hombre mudarse, el niño sale para afuera a jugar, uno le dice, mamá huevo, van del país y le dice, papá, papá. Un muchacho allí me dijo, mamá huevo, ¿qué es? Y le dice, mi hijo es un hombre bien vestido, con corbata y saco y pantalón fino, es un mamá huevo. Cuando sale a la calle otra vez le dice uno, la ñema, cuando van del país le dice, papi, papi. Pero hubo uno allí que me dijo, la ñema, ¿qué es eso? Le dice, mi hijo, eso es una vaina que uno se pone en la cabeza, para no coger el sol. Agarra el hombre un sobrello y se lo pone y dice, mira, eso es una ñema. Cuando sale a la calle otra vez, viene uno y le dice, vete a la paja. Un hombre dice, papi, papi, papi. Pero allí un muchacho me dijo que me haga la paja, ¿qué es eso? Le dice, mi hijo, eso es cuando uno tiene mucho moño en la cara. Uno agarra esto que le llaman afeitadora. Y cuando uno se está haciendo así, pues uno se está haciendo la paja. Sale el muchachito para la calle otra vez. Le dice uno, la gran puta de tu madre. Van del país y le dice, papi, allí uno me dice que es la gran puta de mi madre. ¿Qué es eso? Le dice, mi hijo, eso es cuando uno agarra y agarra esto. Y se sienta, eso, mi hijo. Esa es la gran puta de tu madre. Pasan días y vienen días. Llega un hombre a cobrarle unos cuartos a su padre. Cuando el hombre toca la puerta, que el niño abre la puerta, ahí está el hombre bien vestido, con corbata, saco y un sombrero. Le dice, pase, señor no huevo. Póngale a un lado. Siente de la gran puta de su madre y espere un viejo papi que está en el baño haciéndose la paja.